Probablemente que en su pueblo se les retornarán Como cachorros de buenas personas Quitaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debes intentar Y cuando estuvieron como queman el dolor Y daban estos individuos a ser una razón Y a quién se ven cuando alzan las banderas En este juego que se le acaban y hay el amor Para pintar a la escura y confiar en los dos Para pintar a las palomas Y de que los productos quieren que te den alcanes Y de que tus chinos no quieren que te den alcanes Y de que tusanes no quieren que te den alcanes Y de que tus manos no quieren que te digan Y todo eso que te saben que le unes a mentir con naturalidad a colgarle las escuelas en su retroalimentación con el cambio que no se vea en el mundo de la bauta y con cosas que no se vea en el mundo de la bauta que no se vea en el mundo de la bauta con el que no tiene más rap que no no se vea en el mundo de la bauta y que no se vea en el mundo de la bauta y que no se vea en el mundo de la bauta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!